Dice otra idea que, como creencia o no creencia, pero que con contar los problemas se van a resolver. No es lo único, pero ayuda muchísimo, ¿no? Ayuda muchísimo porque no solamente es el descargarlo, que es a lo que le llamamos esa parte catártica de desahogar. Ahí, si es desahogar, lo único que quiero es como tú, te decía, sacar la basura. Sacar la basura me va a dar un espacio más limpio, un espacio más adecuado para poder resolver. Entonces, ahora sí, ya con lo que saqué, ahora sí, déjame ir comunicando cómo me siento, qué es lo que necesito y si esas necesidades se pueden satisfacer o si me están causando problemas y los siguientes objetivos a trabajar. Entonces, si yo hablo, puedo salir de la sesión muy relajado, pero solo hablar no me va a resolver. Ayuda muchísimo a descargarme, a pensar mejor, a generar ideas nuevas para seguir trabajando en el cambio. Entonces, en la terapia no se va nada más a hablar. Y te digo bien a el psicoanálisis, porque en el psicoanálisis nada más se habla. La intervención del psicoanalista es poca. Nada más da algunas directivas, algunas instrucciones y ya la mayoría de las personas habla, 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 ni habla. Y hay interpretación. Sí, pero tú sabes que el hablar sirve como desahogo, sirve como tranquilidad, pero no resuelve en sí. Síguenos en nuestras redes sociales. Gracias. Gracias.